bueno señores ahora son sido down remaster llegaría pronto a playstation 5 ya se ha filtrado las informaciones iniciales incluso el videojuego ya ha pasado lo que es el sistema de clasificación por edades o sea todo el proceso regulatorio todo lo que hace falta para que finalmente salga al mercado esto se ha confirmado y es un movimiento por parte de sony playstation que a mí me lo vuelve a dejar más que claro son y ahora mismo no tiene contenido ni para final del 2024 y posiblemente ni para inicios del 2025 ahora mismo son y no tiene absolutamente nada van a sacar básicamente un remaster de un remaster porque recordemos que el horizon sido down se puede jugar incluso tengo entendido que incluso mayor cantidad de frames por segundo en la playstation 5 y también en pc recordemos que ya tenemos una versión de pc entonces mi pregunta antes de pasar a leer la noticia vamos a ver todos los detalles sobre esta bueno filtración si es que son intencionalmente no quiso que esto se conociese hoy o sea cómo va a mejorar esta versión con respecto a la versión de pc o sea la versión de pc es la mejor versión hoy en día para jugar el horizon sido down y bajo mi propia apreciación personal yo creo que el 1 es mucho mejor juego que el 2 sobre todo en la historia me parece que el horizon sido don es un juego que tiene una historia un poquito más orgánica más coherente en la primera parte que en la segunda realmente pero esa es mi opinión vamos a pasar a leer la noticia y ustedes vayan sacando sus conclusiones su opinión para que me las me las vayan dejando acá en los comentarios de este vídeo sobre qué opinan ustedes de esto o sea qué opinan ustedes sobre esta estrategia de sony tiene esto algún sentido lanzar un remaster de un remaster porque se supone que la versión de pc es una versión remasterizada que tiene incluso mejores gráficos que la versión que se lanzó originalmente en playstation 4 por allá en el 2017 por ahí y 2018 en fin tenemos aquí la noticia vamos a verla dice horizon sido donde master sería inminente ya ha pasado una clasificación por edades se trataría de una versión con gráficos con gráficos actualizados del juego del 2017 para playstation 5 y pc se filtró su existencia en 2022 ahora son sido donde master ya aparece en la base de datos del y es arby el sistema de clasificación por edades para playstation 5 y pc su existencia no es del todo una sorpresa se filtró en el 2022 y también en el 2023 estaba rumoreando que guerrilla games no se encargaba directamente del proyecto hola son sido donde ya está disponible empecé con ciertas ventajas gráficas con respecto a la versión de playstation 4 obviamente la versión de pc tiene bastantes ventajas como por el hecho de que puedes ejecutarla a más de 60 frames por segundo tiene un mejor suavizado de borde es un mejor anti aliasing tiene una mucho mayor distancia de dibujado incluso me parece que la versión de pc puedes incluso eliminar el efecto s de niebla lo que es el volumetric fuck la nieva la niebla volumétrica puedes eliminar el máximo con a fin de ver todo lo que es la amplitud del horizonte del mapa horizon nunca mejor dicho y por mucho la versión de pc como casi siempre es la mejor versión para jugar al horizon sido don eso es una verdad inamovible esto que les estoy comentando seguimos con lo siguiente la principal ventaja de este remaster atención aquí atención con esto sería una actualización de modelos de personajes y entornos de iluminación u otros detalles que lo acerquen a lo visto con su secuela de horizon forbidden west una entrega con una evolución de décima engine y animaciones muy superiores ya que te lo van a quedar el vender muy posiblemente a unos 50 a 60 dólares o quizás más cuidado con esta gente que ya sabemos para lo que dan simplemente por pequeñas mejoras o sea vas a estar pagando un juego casi a precio completo muy posiblemente por pequeñas mejoras en lo que es el apartado visual es una locura cuando yo estoy seguro que la experiencia hoy en día jugando el horizon sido don en playstation 5 digo yo que debe de ser mucho mejor que jugarlo en la playstation 4 con todo y todo pues mi opinión sobre esta consola continuó leyendo esto es solo uno de los muchos proyectos relacionados con ahora son en marcha en este año se lanza lego horizon adventures que reinventa la historia del original en una versión de lego hay un título multijugador y se rumorea que existe un mm o de rpg rpg perdón que a veces ahí se me mezcla el inglés y el español lógicamente que billa games también estaría ocupada con la tercera parte de la historia de aloy anuncio para el stage of play y esto se está rumoreando que va a ser el gran anuncio del stage of play así que mucho cuidado con esto que según los rumores esto es uno uno de los gran uno de los bueno grandes no uno de los anuncios no sé principales que va a ser sony en el próximo stage play dice la descripción de y es rb nos revela novedades habrá habla de un rpg de acción que protagoniza lo hay en un mundo post apocalíptico poblado por criaturas robóticas y cita la presencia de sangre cuando los personajes son dañados y una escena con un campamento con charcos y manchas de bueno ya saben el líquido vital algunos rumores de este mes hablan de un nuevo stage of play que se celebraría la próxima semana por lo que este horizon si world down remaster podría ser uno de los anuncios del evento en los próximos días también se inaugura la nueva edición del tokyo game show otra de las razones por las que son y presentará novedades para los próximos meses bueno chicos miren yo aquí bueno aquí podemos ver una información muy muy breve para compartirla añadiendo lo que ya hemos leído antes y dice aunque la versión de playstation 4 de horizon sido donde se puede ejecutar en playstation 5 con la actualización de 60 fps es la pc 5 aún no ha visto una versión nativa el juego también recibió un lanzamiento para pc en 2020 y fue la primera gran exclusiva de playstation en dar ese salto si es cierto que realmente ahora es un sido donde fue uno de esos primeros títulos junto con el de iscom el god of war del 2018 bueno hablar la reedición no de básicamente el debut básicamente del básicamente del god of war ahí estoy un poco ahí medio tú de la mañana de hoy que llegó a pc pero realmente yo como vuelvo y digo chicos no entiendo cuál es el motivo de sony cuál es la estrategia de sony en estos momentos con lanzar un remaster del primer hora de son ciudadano cuando perfectamente en playstation 5 según lo que he podido llover el juego se ve bastante bien la mejor versión con muchísima diferencia es la de pc por supuesto por las por las razones que ya mencioné hace apenas unos minutos o sea realmente la versión de pc y de hecho está muy bien optimizada la versión de pc realmente bastante bastante bien optimizada la versión de pc de hecho es uno de los videojuegos de playstation en pc que mejor desempeño tiene junto con el god of war del 2018 también es muy muy bien optimizado esos videojuegos en pc van suavísimo perfecto a 60 fps o más o sea que no entiendo yo esto que hace sony son movimientos digámoslo así desesperados no tienen nada que ofrecer del público producto de la crisis interna que está actualmente ocurriendo dentro de sony playstation han habido varios motines la cosa con bond y está de mal en peor actualmente no hay nada que ofrecerle al público y bueno básicamente esto es el producto de lo que ha estado sucediendo él es un páramo desierto no hay nada nada en el horizonte nunca mejor dicho para este final de año 2024 y posiblemente ni para inicios del año 2025 de que se puede hablar del marvels wolverine marvels wolverine ya va ya va para el 2026 ese videojuego no creo que salga en el 2025 luego de la filtración de las navidades pasadas yo dudo mucho que ese videojuego se ponga en venta antes yo creo que incluso se va a retrasar el mal vez wolverine que ojo cuidado con ese juego que por ahí sweet baby le ha metido mano según los comentarios que he estado viendo sweet baby le ha metido mano fuertemente al mal vez wolverine así que cuidado como como vaya a salir en ese videojuego y bueno chicos es que es así esto explica ese enseñamiento de sony ahora mismo por con el tema del black meek wukong le han dado todo el dinero del mundo a game science para que el black meek wukong de momento sea exclusivo de la playstation 5 y no llegue a xbox y es por eso son movimientos que están haciendo desesperados están ahí tomando de donde no hay para intentar intentar mantener un poco ahí de fuerza en los en los siguientes meses no pero yo creo que lo tienen bastante complicado con estos chicos de verdad que sí bueno nada muchachos esto de momento ha sido la actualización del horario son sido donde esté bueno el humor que no sería ya tanto el humor yo creo que ya en cualquier momento son y lo va a anunciar esto va a anunciar que el videojuego va a llegar a playstation 5 no sé yo con qué esperanza con qué objetivo yo creo que un juego así no creo yo que venda para nada en la playstation 5 mucha gente va a preferir adquirir el horario son sido dom en físico en la versión de playstation 4 y lo va a preferir pasarlo en la versión de playstation 5 realmente o sea porque creo yo que con las mejoras que se hacen al pasarlo de ps4 a ps5 o sea con el mismo disco en físico y aplicándole lo que es la actualización de 60 fps yo creo que es más que suficiente creo yo que más que suficiente yo creo que es una estrategia no le veo yo mucho mucho éxito yo espero nada me voy despidiendo gracias a la gente que sigue apoyando mi canal suscribiéndose dándole a like activando lo que es la campana de las notificaciones comentando chicos los comentarios son muy muy importantes siempre déjenme su opinión en los vídeos porque eso hace que el canal se expanda llegue a más gente el algoritmo de youtube lo muestra a más gente y eso me ayuda mucho en cuanto al crecimiento del canal también a los miembros del canal como son marcelo y damián chicos muchísimas gracias por todo ese apoyo me despido cuídense mucho y una vez dicho eso bye bye